¿A poco ustedes no son fan de los aguacates? Pues en este video vamos a aprender como germinarlos. ¿Qué tal amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy su amigo Martin Murillo y estoy muy contento de que ustedes estén viendo este video. Sé que muchos de ustedes al igual que yo son super fan de los aguacates y es este fruto delicioso que pueden acompañar con una gran variedad de platillos. Pues en este video amigos voy a enseñarles dos técnicas para que ustedes puedan germinar esos huesos de aguacate y puedan tener con el paso de los años también su propio árbol de aguacate. Esta idea me surgió porque ahorita se anda dando toda una revolución de comer muy saludable, de comer alimentos orgánicos, de comer alimentos que nosotros mismos sembramos y cosechamos. Entonces los aguacates también serán una gran idea para que ustedes empiecen ese pequeño huerto dentro de su casa. Hay una buena y mala noticia. La buena es que es muy sencillo, es muy fácil germinar el hueso de un aguacate. La mala es que no siempre tenemos el espacio suficiente para tener un árbol grande. Esa sería la única desventaja para los que queremos tener aguacates en casa. Bueno amigos, ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo sé cuándo un aguacate es el ideal para obtener ese hueso? Pues bueno, únicamente ustedes van a apretar suavemente su aguacate y van a sentir ese que ya esté como aguadito. Ese aguacate quiere decir que ya está maduro, ya está perfecto para comer. Entonces lo cortan como ustedes quieran. Después de haberlo cortado van a obtener una semilla así. Este es el hueso del aguacate que nos va a servir para germinar. Y bueno, si se darán cuenta tiene como dos puntos. Es como una colita y una punta. ¿Ya ven? De esta parte que pues le llamo como colita, de aquí sale la raíz. Aquí es donde va a romper y es donde saldrá el tallo, amigos. Y bien amigos, para este video les voy a enseñar dos técnicas muy sencillas y muy fáciles para que puedan germinar el hueso de un aguacate. Después de que obtuvieron su semilla, que ya se las había enseñado anteriormente, yo no la lavo, simplemente con una servilleta quito el exceso de aguacate que quedó sobre la superficie de la semilla. Y eso es todo. Tampoco dejo como secar la semilla por algunos días. No, después de que la limpie, aplico cualquiera de los dos procesos que ahorita les voy a enseñar. Primero les voy a enseñar el proceso más sencillo y mucho más fácil. Y es el que a mí me ha dado resultados. Únicamente poner la semilla sobre una maceta que tiene tierra. Para esto yo ya tengo una maceta. Les voy a enseñar. De hecho, en esta maceta está plantado un palo de Brasil. Y lo que hice, experimenté con cuatro semillas de aguacate, amigos. Ahorita les voy a enseñar cómo están aquí adentro. Pero la variedad que yo sembré es una variedad que se llama aguacate haz. Estas cuatro semillas de aguacate, de las cuales hasta ahorita solo ha germinado una. Y es la que ya vamos a sacar de esta maceta. Pero que creen que de esas cuatro semillas, tres, es del aguacate que normalmente nos venden en el súper, en la mallita. Ya saben, ¿no? El otro hueso de aguacate que germiné es de un aguacate que tiene una persona que conozco. Entonces, ese aguacate no tiene ninguna sustancia, ningún aditivo, nada, nada químico que altere o que modifique su proceso de maduración. Pues ese fue el hueso de aguacate que germinó primero y es el aguacate que ya está creciendo y es el que ya tiene un tallo aproximadamente de unos 40 a 45 centímetros. Ahorita lo van a ver. Ahora sí amigos, ya que están viendo cómo está el aguacate germinado, este aguacate tiene aproximadamente aquí dos meses y les digo que ya tiene entre 40 a 45 centímetros de tallo. Lo que haré es sacar este aguacate de aquí y llevármelo a una maceta, porque quiero que se desarrolle más grande y después llevármelo a un espacio donde pueda crecer y desarrollarse como un árbol, porque un aguacate sí necesita mucho, mucho espacio. Lo que haré es que con ayuda de esta palita voy a tratar de sacarlo, no quiero lastimar tanto la raíz, entonces háganlo con mucho, mucho cuidado. Y les comentaba que este aguacate germinó muy rápido porque no es un aguacate que venden en el súper, este es de un árbol que tiene alguien que conozco y pues no tiene ningún aditivo químico, ni fertilizante, ni nada. Es un hueso totalmente orgánico, entonces ya que aflojé la tierra, con muy, con cuidado, jalo, 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 jalo y miren, se está desprendiendo. Jalamos con cuidado. Miren, aquí viene. Miren, sí está bastante profunda la raíz, miren. Y aquí va a salir, amigos. Voy a... Miren, aquí viene. Listo. Miren. Miren la raíz, amigos. Miren, amigos, la verdad es que tenía estas dos macetas, una es de barro y la otra es de plástico, pero la verdad es que para ser honestos, me gustan más los materiales orgánicos y quiero elegir la maceta de barro. Entonces, después de que sacamos nuestro hueso de aguacate, miren, ya con una raíz bastante larga, la voy a poner en la maceta de barro. Voy a agregar tierra de la que ya tengo aquí preparada. De hecho, es la tierra que ya les enseñé a preparar. Si ustedes no han visto mi video, pues aquí les dejo cómo preparar un buen sustrato para plantas. Ese video era para plantas de interior, pero tiene los mismos nutrientes que necesita un aguacate para crecer. Entonces, lo único que hago es llenarlo de tierra y acomodo la raíz del aguacate y voy a rellenar. Miren. Algo que haré, amigos, es que no voy a tapar completamente el hueso. No hay que, o sea, después de que ya se quedó, después de que ya lo retiramos, no hay que tapar el hueso. Miren, están viendo, lo voy a dejar un poco salido de la tierra. Miren. Y aprieto. Aprieto. Aprieto su tierra. Le dan golpecitos. Y miren, amigos, ya está listo. Y miren, amigos, ya está listo este aguacate. De los cuidados importantes del aguacate, amigos, es que cuando ya se lo llevaron a una maceta tal como esta, necesitamos regarlo por lo menos una vez a la semana, no más. Le gusta la humedad, pero no en exceso. Así que no excedan de agua. Y también necesita mucha, mucha luz. No el rayo directo del sol, sino un lugar donde esté muy bien iluminado y de preferencia que pueda tener luz todo el día. Y ahora, amigos, vamos con la segunda técnica para germinar el aguacate. Y miren lo que les voy a enseñar ahora. Para esta segunda técnica de germinar el hueso, vamos a necesitar palillos y, por supuesto, nuestro hueso y un frasco de vidrio. Entonces, nos tendría que quedar algo parecido a esto, miren. Este es un hueso que tiene clavado los tres palillos que les menciono. Y lo se pone en un frasquito. Como ya les había enseñado anteriormente que a esto que yo le llamo como la colita del aguacate, que es donde sale la raíz, lo único que haremos es, aquí tengo el aguacate, perdón, aquí tengo el hueso del aguacate. Lo único que hago será clavar los palillos en cierto ángulo para que pueda tener contacto con el agua, en un ángulo inclinado, miren. No así, porque si lo pongo, a ver dónde se ve bien, si lo pongo de esta manera, el palillo, pues no tendría contacto con el agua. Si lo pongo así, eso hará que el hueso baje a la parte donde está el agua y ligeramente la toque. Entonces, lo único que hago es clavarlos, miren. Clavan su palillo, así. No necesita estar tampoco tan profundo, sino algo ligeramente. Miren. Ya que los clavamos, lo que les menciono, esta como colita va al fondo y miren. De esta manera podrá tener contacto con el agua. Y lo único que hacen es rellenarlo de agua. Lo que sugiero es no cambiarla, únicamente agregar más agua cuando ésta se empiece a consumir, porque el agua tiende a evaporarse con el paso de los días. Y bien amigos, espero estas dos técnicas para poder germinar el hueso de un aguacate les sean de gran ayuda. También para que ya puedan iniciar con ese espacio verde y con ese huerto en casa que tanto están deseando. Este aguacate, como ya les había mencionado, no se va a quedar aquí. No crean que de esta maceta me va a dar frutos. No. Únicamente lo que quiero es que se desarrolle más y después llevarlo a un lugar donde va a estar y ya podrá dar frutos. También es importante que sean pacientes amigos, porque si su hueso de aguacate es del que normalmente compraron en el super va a tardar más tiempo en germinar. Este que germinó y ya está así con este tallo tan alto es porque es un hueso de aguacate 100% orgánico, no del super. Entonces, únicamente esperen más tiempo, pero sí se hará. También les recomiendo que entre más semillas y huesos germinen, más posibilidades tendrán de obtener mejores resultados. Porque si tiende a pasar que no les van a germinar todas las semillas que ustedes pongan en la tierra o en agua. También amigos, quiero invitarlos a que visiten mi página de internet, que ya saben es www.imaginatuespacio.com Ahí encontrarán toda la descripción de este video y todas las características de la tierra, de los cuidados que también le tienen que dar a su aguacate en tierra o cuando está germinando en agua. También quiero agradecerle a todos los nuevos suscriptores. Gracias porque están siguiendo nuestro contenido. Gracias a todas las personas que comentan y me dejan su muestra de cariño en todos nuestros videos de YouTube. Gracias también a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Aquí abajo ya saben, les dejo los links para que vayan y visiten mis redes sociales y también ahí puedan ver más cosas que estamos haciendo amigos. Yo soy su amigo Martín Murillo y cuéntenme qué les parece estas dos opciones para poder germinar sus aguacates. Nos vemos en un próximo video amigos. Cuídense mucho, les mando un abrazo a todos. Hasta la próxima amigos. Bye bye.